Amo Santa Maria, inga gladiñen Dawate y obiaco, sumo blecan Yusti agbate tienta, inga gladiñen Dawate y obiaco, sumo blecan Da' inga gladiñen, o manaucan Yusti agbate tienta, inga gladiñen Dawate y obiaco, sumo blecan Da' inga gladiñen, o manaucan Yusti agbate tienta, inga gladiñen Amo looking at amken Sama rupa, sumo blecan Yusti agbate, inga gladiñen Amén.